Son las 8 y 35 minutos de la mañana. Primero corre la voz de la muerte de Iván Márquez, dado de baja Iván Márquez, dado de baja en territorio venezolano. Ahora viene la aclaratoria según servicios de inteligencia colombianos. Ahora, Iván Márquez está vivo y está siendo tratado en terapia intensiva en una clínica privada en Caracas. De nuevo información de inteligencia colombiana porque ni en el primero ni en el segundo caso el gobierno venezolano ha dicho absolutamente nada. Vamos a Caracas, allí en la línea telefónica está siempre muy bien documentada, la lateada, decimos en el argot, la periodista Rona Rizquez. Rona, muy buenos días, gracias por atendernos. Rona, a ti por atenderla. Rona, ¿qué nos puedes decir de Iván Márquez? Bueno, en primer lugar, creo que pareciera que la información más, con más sentido, incluso por los datos que tiene, es la última que ha publicado el diario El Tiempo, ayer al final del día casi, sobre que Iván Márquez sigue vivo y está herido, muy grave, en algún centro asistencial en Caracas. Eso tiene mucho más sentido porque incluso en esa nota se habla, se dan algunos detalles de la ubicación que tenía Iván Márquez, cosa que no se daba con mucha claridad en las publicaciones previas, desde que se hizo el anuncio. O sea, eso es algo que llamó la atención, o por lo menos a los que nos interesa el tema, y estamos muy detrás del tema, nos llamó la atención que en los casos anteriores, entendamos que este es el quinto miembro de las disidencias de la FARC en general, o sea, de lo que quedó de la guerrilla de la FARC después de que se firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, este es el quinto que es asesinado en territorio venezolano, el quinto jefe de la FARC aterrizado, o sea, o que se decía que había sido asesinado en territorio venezolano. Hubo cuatro anteriores, en esos cuatro, Jesús Antri, alias El Paisa, alias Romaña y alias Jesús Duarte, esas cuatro personas, nunca hubo confirmación de las muertes, en un caso la propia FARC confirmó una de las muertes, en otro caso hubo una información sobre que había un dedo meñique de uno de ellos que confirmaba que estaba muerto, en otro caso también salió otra confirmación, pero en general no ha habido confirmación oficial, ni del gobierno de Venezuela, ni del gobierno de Colombia, de estas muertes, o sea, simplemente asumió que estaban muertos por estos otros elementos que estoy comentando. Sin embargo, si hay unas cosas que llaman la atención, es que todos, incluido Iván Márquez, por lo que ahora se dice, han sido víctimas de atentados dentro del territorio venezolano, y esto tiene muchas lecturas, una es la que, bueno, obviamente ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo, y lo confirma el presidente Iván Duque, cuando dice que estos derrilleros, estos criminales, han sido protegidos o están en el territorio venezolano, pues con algún tipo de protección, o no han sido combatidos dentro del territorio venezolano, o sea, que pareciera que es cierta, y que bueno, esto lo muestra, no, aparte de que bueno, ciertamente yo he estado en Apure, he conversado con gente que he visto, gente de los que hacen la ideologización de la FARC, o sea, están allí o estaban allí, porque ahora eso también ha cambiado un poco, pero bueno, el cuento es que sí hay una guerrilla acá, el cuento es que sí estas personas, los cuatro que ya están confirmados que murieron, murieron en territorio venezolano, y ahora Iván Márquez, y pues ahora además el hecho de que pudiera estar en unos centros asistenciales en Caracas, al parecer protegido por alguien que lo está ayudando a que se sane, a que se cure de este atentado, se dice que el atentado fue perpetrado por, hay varias hipótesis, por compañeros de su propia disidencia, que en este caso es la disidencia de la segunda Marquetalia, que controlan parte de lo que es la zona minera, uno de ellos es una persona que tiene un alias, el alias John 40, y bueno, parece ser que por ellos mismos hubo disputas por quien se quedaba con el control de este negocio de la explotación minera y también de la droga. Esto tiene sentido, un poco de sentido, pues una de las razones por las que las disidencias terminan separadas en segunda Marquetalia y disidencias al frente décimo, que era otra disidencia que también está operando en Venezuela, es porque justamente cuando Iván Márquez abandona el proceso de paz en 2019 y decide volver a las armas, él pretendía volver como jefe, como el jefe que siempre fue de la FARC, y había un grupo de la FARC que nunca firmó acuerdo de paz y que siempre se mantuvo en las armas y en el negocio de la droga, que no aceptó que él fuera sujeto, o sea, que él viniera a imponerse después de que se había retirado, etc. Y pudiera que, en el caso de lo que pasó ahora, pudiera ser algo similar, es posible que John 40, que ha estado todo el tiempo en Bolívar, que nunca dejó las armas, pues ahora dijera, en Bolívar y Amazonas, ahora diga, bueno, pero cómo vas a venir tú a imponerte y a decirme que tú eres el jefe si yo soy el que ha estado aquí todos estos años bregando con todo esto y construyendo este negocio, que ya fue un negocio criminal, pues el narcotráfico y la criminera. Entonces, bueno, esa es una posibilidad, que haya sido su propia gente, pero hay un elemento interesante, César, no sé si quieres preguntar, pero después te comento algo que es muy interesante. No, no, dímelo interesante. Tengo preguntas, evidentemente, pero noto que estás muy emocionada. Dime, dime. Porque es que es un tema que es muy apasionante, por todas las implicaciones que tiene tanto en los dos países. Una cosa muy interesante es el hecho de que hay una posibilidad, que es lo que se habla de los casos anteriores, de que el ataque a Iván Márquez haya sido perpetrado por funcionarios o mercenarios o cuerpos de inteligencia internacionales, posiblemente de Colombia o de otros países, que entraron al territorio venezolano y perpetraron ese atentado. Esa es la versión incluso que se ha manejado en los casos de los otros cuatro guerrilleros que murieron en territorio venezolano. O sea, se ha intentado decir que si son enfrentamientos entre ellos, etcétera, pero la realidad es que todo apunta a que pudiera ser inteligencia de otros países que entró funcionarios que entraron, mataron a esas personas y luego salieron. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, esto es interesante si lo conectamos con la reacción que ha tenido el presidente Nicolás Maduro inmediatamente después de que se dio la versión de la posible muerte de Iván Marcos, que fue decir que el gobierno colombiano se va preparando atentados terroristas contra Venezuela, no sé qué. O sea, es la primera vez que Maduro responde ante algo asociado a una de estas muertes, eso es bien llamativo, y es muy llamativo que además responda con una aparente preocupación y una exhortación a la Fuerza Armada de que, bueno, que tienen que estar atentos, que tienen que estar alerta, que tienen que cuidarse, que no sé qué, de que hay que cuidar el territorio venezolano, nos pareciera que efectivamente sí han entrado estas fuerzas de inteligencia extranjera al territorio venezolano a cometer estos hechos. Rona, a ver, si son mercenarios o servicios de inteligencia colombianos, hablan muy mal de Maduro porque violan la soberanía nacional cuando bien les parece. El general Padrino López vuelve a quedar muy mal, vuelve a quedar digamos en ridículo frente a el país. Ahora, si es un atentado de su misma gente, entonces por Maduro también queda mal porque a cuenta de que les da santuario a todos estos grupos en territorio venezolano. quiero leerte esto que publica hoy el pitazo tomado del tiempo. Los informantes aseguran que tras el atentado del pasado 29 de junio, uno de los sobrevivientes pidió apoyo al ejército de liberación nacional y este grupo guerrillero se comunicó con el gobierno de Maduro para solicitar ayuda y tratar de salvarle la vida al líder guerrillero. hasta ahí el texto. Sabemos que hay un helicóptero que estoy perdiendo la señal. No te estoy escuchando bien. Ahora me escuchas? Estoy escuchando muy bien. Ahora me escuchas? Ahora sí. Ok. Decía, leía el texto del pitazo donde dice que un sobreviviente del atentado del 29 de junio pide apoyo al ELN y el ELN se comunica con el gobierno de Maduro. A Márquez lo recoge un helicóptero y ese helicóptero lo lleva a una clínica en Caracas donde está en este momento en terapia intensiva. Pregunto, ¿ese helicóptero es de quién? ¿Es del ejército venezolano? ¿Por qué el ELN intervino para salvar a Márquez? ¿Y cómo es que el ELN tiene contacto directo con Maduro según esta nota? Ok. Pues todo dentro del campo de la especulación con algunos elementos de soporte. El principal soporte que tenemos en este momento para afirmar que hay vínculos aparentemente muy directos y de protección entre la Fuerza Armada venezolana y el ELN es un informe publicado en marzo por Juan Raywash cuyos equipos de investigación estuvieron en la zona de Arauca y Apure y algunos testimonios que yo he recogido directamente con personas de Apure donde se indica que desde enero cuando comienza este enfrentamiento que se estaba dando en Apure en Arauca que es el primero de enero de este año entre el ELN y las disidencias del Frente Décimo de la FARC que no es el grupo de Iván Márquez sino el grupo opuesto a Iván Márquez en ese momento se da una aparente protección por parte de la Fuerza Armada venezolana al ELN de hecho el ELN en este momento está controlando muchas zonas que antes estaban en manos de las FARC en Apure y esto es debido al apoyo de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada venezolana en el documento de Iván Márquez se hace una explicación o sea se da un argumento muy explícito sobre esta protección que le estaría dando la Fuerza Armada venezolana en Apure en ese momento al ELN esto además se suma a otra serie de testimonios de habitantes del estado Apure de víctimas y no solo en el estado Apure sino también en otros estados como Táchira y como Zulia entonces bueno ya por ahí tenemos un elemento que habla y ojo también hay versiones similares en el estado Bolívar en la zona minera de cómo el ELN de alguna manera se les abrió el camino para que con la Fuerza Armada para que tomaran control de algunas minas y desplazaran a grupos armados que eran los grupos locales grupos venezolanos entonces bueno esa es una de las particularidades incluso se habla también de algo similar en la situación que ocurrió en el estado Monagas también a comienzos de año me va el nombre ahorita del sitio Barrancas sí en Barrancas en Barrancas del Orinoco en ese sitio también se habla de que luego de que se da el enfrentamiento supuestamente en el ELN con un grupo criminal que operaba en el sindicato de Barrancas que operaba en estas zonas de hace años entra la Fuerza Armada a perseguir el sindicato de Barrancas más no tocan al ELN entonces hay como varios elementos que apuntan hacia que existe una vinculación entre el ELN y el gobierno y la Fuerza Armada venezolana entonces eso podría explicar por qué es el ELN quien llama para pedir ayuda a Iván Márquez ahora ¿por qué el ELN ayuda a Iván Márquez? volvemos al mismo punto el gobierno lo que se maneja es que ha estado protegiendo o que tiene cercanía con el grupo de Iván Márquez que es la segunda Marquetalia de las disidencias de la FARC y es eso esa protección a esa segunda Marquetalia lo que genera lo que el año pasado vimos en Venezuela y que llamamos la guerra de Apure que era un enfrentamiento de la Fuerza Armada venezolana donde fueron incluso asesinados varios militares venezolanos donde fueron secuestrados y sometidos varios militares venezolanos en la que el gobierno la Fuerza Armada se enfrentaba a las disidencias del Frente Décimo es decir a los enemigos de Iván Márquez ¿con qué objetivo? con el objetivo de desplazar o sacar a esos enemigos para dejarle ese territorio y ese negocio de la droga en esa zona de Apure al grupo de Iván Márquez entonces eso fue lo que se manejó en este momento y pues eso es lo que pudiera explicar que ahora haya un vínculo entre dos sectores disidencias de la FARC segunda marca que es la de Iván Márquez y el ELN que aparentemente son apoyados desde el gobierno es lo que parece ambos grupos por eso se llaman entre ellos por eso obtienen apoyo y el gobierno y el gobierno ayuda entonces bien por lo pronto quedamos pues mira eso lo dice el informe eso es lo que dice el informe el informe de Yomán Ray es muy importante sí totalmente bien es cosa de averiguar de quién es el helicóptero que rescata Márquez y sobre todo el estado actual de Márquez porque se dice que están de mucha gravedad en terapia intensiva en una clínica privada de Caracas bien Rona seguiremos sobre este tema seguiremos sobre este tema te agradezco inmensamente todo lo que nos has adelantado en la mañana de hoy gracias Rona Rizquez periodista especializada en estos temas nos habló desde la ciudad de Caracas el reloj indica en este momento las 8 y 50 minutos de la mañana